Este contenido en este set tan bello llega gracias a nuestra gente de Decaro Decoraciones quienes han decorado este lugar tan lindo y también han decorado mi hogar. Los número uno en decoraciones de hogar. Decaro Decoraciones, aquí está su Instagram, síganlo, para que tengan un hogar bello porque recuerda que tu casa es tu templo. Con Credicefi tú puedes conseguir el financiamiento de todos los trates y todos los artículos de tu hogar rápido y fácil. Tú presentas tu cédula en uno de nuestros stands que hay más de 70 en todo el país. Eso solamente se consigue con Credicefi, crédito rápido y fácil. Síguenos en nuestras redes, arroba Credicefi, ya tú sabes. Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Recuerda, próximo 16 de julio se presenta Gilberto Santa Rosa en el Palacio de los Deportes. Tengo por ahí unas boletas que voy a regalar a todos nuestros seguidores. Este sábado nos vemos en Bonao, en VIP Terraza, nuestra gente de VIP Terraza, si no quiere, este sábado. Bueno, tenía rato esperando esta conversación, yo tenía rato detrás de este conversatorio con un hermano, un compañero, un amigo que me ha presentado la vida. Andy Ventura que está por aquí mi negro. Atareado. Yo fit. Estoy arrollado, pero estamos tirados en el medio. No, de verdad, hay que mantenerse. Negro, mira. Natra, antes de entrar en materia, tú sabes que tú eres una persona más distinguida de mi padre. Sí. Y tú sabes algo que yo no sé por qué pasaba eso. No sé. Mi papá identificaba como una tipología o un perfil de personas. El ser humano. Que eran de él. Que eran de él. Que yo estoy seguro que él te llamaba en cualquier momento y te decía cualquier cosa. O sea, ha pasado con algunas personas, pero no son todos. Que él tuvo esa preocupación. Siempre, siempre me llamaba. De que se superaran, de que poder te dar un consejo sin tu pedírselo. Sin pedírselo. Cada vez que me sonaba el celular, papá lloró y decía, papá, dime, mira, vi esto y esto. Tienes que hacerlo así, así. Pero muchas llamadas. Sí. Fue tan tal que yo no debo decir que te lo dije a ti y te pedí disculpas. Yo soy un cobarde para ese tipo de cosas. Cuando yo perdí a mi mejor amigo, yo también le salí huyendo a esa situación. No sé por qué. Siempre quedó como con la... A veces yo quisiera pensar que las personas que se van simplemente se fueron del país. Sí, sí. O tengo muchos que no los veo. Pero no quiero como eso cerca. Y ustedes fueron a mi barrio y yo no tuve el valor de ir. Fue igual como pasó con mi amigo. Pero tengo ese cariño inmenso por el viejo. Ahí tengo una foto de él en la pared. La voy a ver. Tengo una foto en mi pared. Ahí está Doña Marta. Hay un par de gente súper importante. Y está mi foto con el viejo. Hay una cosa antes de seguir con eso. A mí me sorprendió que en estos días tú subiste un video. ¿Yo? Sí. En el que tú dices que tú, todos los gestos. Oh, los gestos. Del viejo. Yo lo repetí. Pero todo el mundo sabía eso, Andy, menos tú. No, no me había dado cuenta. Te lo digo honestamente. A mí me lo mandan. Y yo veo a la IG de quien lo subió. Y voy al perfil de una muchacha. Y ahí que lo veo detenidamente. Y veo todo lo que inconscientemente yo hago. Inconscientemente. O sea, mira eso de agarrarme. El cuello, de verdad, el cuello, el viejo. Yo no sé. O sea, no sé si era que yo veía tanto a mi papá haciendo lo que se le pega a uno. No sé por qué. Eso hay que preguntárselo a un experto. No sé si uno lo hereda. No sé qué fue. Pero de verdad que eso me sorprendió bastante. Y agradecerle a esa joven porque tener el tiempo. Ay, de buscar entrevista por entrevista. El pedacito de aquí con el pedacito de aquí. Sí, eso es. Pero que vuelvo y te repito. Hay mucha gente que se había dado cuenta de eso. Yo no, yo no. Sí, claro que sí. Yo no, yo no. Inclusive, mi mamá y mi hermana, o dos de mis hermanas, que hablaron también en el grupo. Se lo dijeron. Pues yo no me había dado cuenta. O sea, no me había confiado en eso. ¿Tú eras el niño mimado? No. Es para que nosotros no se quillen. No, el niño mimado en mi casa fue Bajoncet toda la vida. No. Fue el primer varón. Ah, que fue el primer varón. Después de tres hembras. Estaban esperando ese varón. Buscando un varón, hembra. Buscando un varón, no, mi papá. Buscando un varón, hembra. Buscando un varón, hembra. Buscando un varón, varón. Mi papá se lo llevaba. Mi papá llegó a comprarle un caballo en México. En México, en Venezuela. Él se fue con su hijo. Le gustó un caballo pinto que había y él lo compró por tres días que iba a estar ahí. Todo lo gusto se lo daba. Todo, todo, todo. Ahora, ¿qué pasa? Se parecían tanto, se parecen tanto, mi hermano y él, que chocaban a veces. Es verdad. La actitud, la forma de ser. Sí, chocaban en buena onda. O sea, se ponían a discutir de cosas que posiblemente mi hermano tenía la razón, pero en la forma que se lo estaba diciendo a mi papá, mi papá no lo entendía. O se rehusaba a entenderlo. Y mi hermano entendió desde hace mucho tiempo que yo le buscaba la vuelta al viejo. Ah. Que como yo siempre le buscaba la vuelta al viejo y trataba de que él estuviera contento, de que las decisiones de él fueran las que se tomaran, aunque a veces yo le decía, viejo. Mira, yo creo que la cosa... No, tú sabes que Juan José tiene razón. Sí. Juan José tiene razón, porque si tú haces esto... Y cuando tú le quitabas la razón al viejo. No, se la daba, porque él razonaba. Lo que pasa es que en el momento era difícil. Era la forma como en que mi hermano le decía la cosa, como que le chocaban, como que mi hermano le imponía. Yo le decía, viejo, vamos a tratar de aceptar. Pero era porque se parecían tanto. Se parecían mucho. Se parecían mucho. Ah, entonces lo que pasaba contigo era... Yo me di cuenta porque hubo un video tuyo que te veo dándole masaje al viejo. Yo todo el tiempo estaba arriba. Era que tú bañuñabas al viejo. Sí, sí, sí. Oh. Quería agua, le buscaba dos vasos. Oh. Yo era un lamboncito de Jenny Ventura. No, de verdad. Ahora, yo aprendí muy joven de que yo nunca tengo un no en la frente. Yo digo que todo lo que uno quiere, uno tiene que pedirlo y van a pasar dos cosas. Una de dos cosas. O la consigues o no la consigues. Si no la consigue, empate. Si la consigue, gana. Y entonces nadie pierde. Entonces, yo con mi papá era así. Yo quería algo en el viejo. Viejo, vamos a hacer esto. Por ejemplo, yo le pedí precisamente como un año antes de la pandemia que me regalara tres años más la música. Bueno, entró la pandemia. Ah, ¿él no quería? Mi papá le quería quitar. Hace tiempo. ¿Y por qué tú le pediste eso? Porque yo decía que yo quería lograr de que el retiro de Jenny Ventura o el me quité de Jenny Ventura fuese como la partida de Celia Cruz. Celia Cruz murió con tres temas pegados. Cannaval. Fue en la medida que murió. Ok, ok. Entiende. Entonces yo quería lograr eso, como metelo de nuevo. Y después que te hubiera metido, que ya tuviera tres años metido, yo le dije, no, no quiero tocar. ¿Él no puso pero cuando tú le pusiste esa idea? Me dijo que tenía tres años y ya. Pero ahí entró la pandemia y nos valían. Ya. No, nos valían. Entonces programamos o teníamos programada la gira para despedirse. Para hacer su última gira. Ok, una cosa. Hicieron un homenaje, bueno, un homenaje, una presentación. Wilfrido Vargas y Jenny Ventura. El que sabe de la historia del merengue sabe que hubo una situación en aquellos tiempos de Johnny y Wilfrido. Tú que estuviste ahí adentro. Pero ya Wilfrido y él se habían relacionado. Es que nunca hubo una enemistad. No es más musical eso. No, mira. Yo digo que en nuestra música dominicana, no tan solo el merengue, en nuestra música, hay un antes de Jenny Ventura y un después de Jenny Ventura. Claro que sí. Jenny Ventura rompió todos los paradigmas, todo lo que se pensaba que era de una forma, Jenny Ventura lo convirtió de otra. Inclusive el negocio de la música. O sea, Jenny Ventura, por ejemplo, la cosa empezó Jenny Ventura y Félix Rosario. Jenny Ventura y Félix Rosario se enfrentaban. Y Félix Rosario, eso era el debate, debate. Y Félix Rosario era el que le corregía los arreglos a mi papá. Es que era un demente el viejo. Ahora, mi papá siempre tuvo la inquietud y tuvo la mente tan brillante de que él era empresario de la música. Sí. O sea, mi papá en enero arrancaba y cogía el calendario y decía, en esta fecha estamos en tal sitio, en esta fecha estamos en tal sitio, montaba los bailes que él entendía que funcionaban en esos sitios en esa época. Y las fechas que quedaban disponibles eran las que vendían, pero casi nunca vendían fechas porque él sabía dónde funcionaban. Lo montaba él, era. Lo montaba él. Y según tengo entendido, me lo dijo él allá, recuerdo, comiendo. Una comida buenísima, lo cocinó la doña. La pauta del almohé. Sí. Que es lo que para la emisora digo, voy a hablar con fulano. No, pero, 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 pero. El cariñito a los DJs y a los locutores. Él dice que ya estaba instituido. Cuando él arrancó, él dice que él un día va en el barrio. Había un muchacho que era policía, pero era locutor. No recuerdo cómo era que le decían. Él me decía el nombre y todo, pero no recuerdo. Y él fue un día donde el locutor, que era amigo, hermano de su hermano, o sea, el hermano de un tío mío, de mi papá. Hermano, bebían romo juntos, o sea, hermano de janguear y todo lo que tiene. Y él va un día con su disco nuevo allá y le lleva el disco. Y el tipo coge el disco y le dice, grabate un disco. Wow. Y lo pone a un lado. Y papi dura un rato hablando con él. Y miren, los muchachos del barrio. Pero está viendo el disco ahí. Y él coge el disco y se lo ponía aquí. Y el tipo seguía hablando y cogía el disco y lo ponía allá. Y después que tenía como media hora en ese tú aquí y yo allá, le dice el tipo, le dice papi, pero ven acá, ponme el disco. ¿Por qué te traje el disco para yo irme a la radio? Pero es que ese disco está seco. Y papi era tan, tan tonto en el tiempo. ¿Cómo seco? Porque así que el disco es seco. Eso no es mojado. Moja lo que se cae una te y cerrón. ¿Alguien daba una te y cerrón antes? Es verdad. Los papi lo hacían por atrás y ya. Entiende. Ahora, cuando él se dio cuenta que era con la te y cerrón, ya tú sabes que a donde quiera que él iba. Papi tenía una habilitud y una ventaja. Que yo heredé una parte de eso y es que a mí me gusta trabajar de noche. A mí me gusta entrar en el estudio de grabación de noche. Yo utilizo el día para hacer mil diligencias, mil cosas. Pero ya en la noche, como el teléfono no te suena, tú estás más tranquilo. Tu mente produce más. Y yo grabo de noche. Ahora, él grababa de noche y él salía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana al estudio. ¿A dónde él salía? ¿A dónde el locutor de turno de una emisora? Ya. ¿Pero qué él hacía antes de llegar? Se paraba en una barra de la que vendían sándwiches en el momento. Y llegaba allá con un sándwich y un jugo para ese locutor. Profesor, yo te sabe. Estaba en el tipo que no ha comido hace 5 horas en el turno. 7 horas en el turno. Y le dice, y mira lo nuevo. Ese tipo comenzaba a darle lo nuevo. Ya es la madrugada. Hay un video que yo no sé a cuántas personas ya yo le he mostrado en el Salud Muchachos también. De la primera vez que el viejo se enganchó en Viña del Mar. Ojalá que todas las personas que estén viendo esta entrevista vean esa presentación. A mí, yo la he visto más de 30 veces, Dios lo sabe. Y a mí cada vez que la veo me eriza la piel. Como se comió el público como en 12 minutos. Pero no la primera vez que papi cantó Viña del Mar. La primera vez que se escuchó un merengue. Un merengue de Viña del Mar. Que habían personas que estaban ahí, ok. Hay un ritmo llamado merengue o algo. Pero ¿y quién es ese? Y como que chingachi la gente como que, oh, oh. Chile. Se volvió loca la gente. Que yo dije, no, Dios mío. A mí me eriza la piel cada vez que yo. Mira, Chile es, o era en ese tiempo, un país muy racista. Pero, así mismo como repudiaban un poco a los negros, habían personas curiosas. ¿De qué era eso? De ver al negro, de ver a un negro. Entonces llegaron todos estos negros a Chile, con toda esta fogosidad y toda esta cuestión. Y cuando esos tipos arrancaron. No, 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 sin parar. La cabose. Sí, sin parar. La cabose. Yo recuerdo que ese año creo que se presentó Luis Miguel. Imagínate tú. Hay un dato curioso. ¿Cuál? Eso fue en 1984. Sí. En ese tiempo, papi tenía una canción que se llama La Culebra. Me tiene enredado. Le pusieron, pero se llamaba La Culebra. Dice, yo tengo una novia, galleca tañuela. Ok, ese tema, dice el corito, me tiene enredado como una culebra. En Chile, no sé, la palabra culebra no era bien vista, no era, no se podía decir. Y por eso es que por ahí hay una versión de ese tema que dice, yo tengo una novia, galleca tañuela, me tiene enredado. Y si usted la viera, como el tema estaba tan pegado, le modificaron esa letra para poder sonarlo en Chile. Pero eso fue, sin embargo, años después que fueron, siguieron yendo los dominicanos, hubo periódicos que decía que otras personas fueron la primera vez en Chile. Varios años. No, el primero fue el negro, el primero fue el papá. Sí. El primero fue el papá. Mira, siguiendo con ese mismo tema del don. ¿Qué tantas cosas tú crees? Tú personalmente, tú Andy. ¿Qué tantas cosas tú crees que tú heredaste de él? En un sentido como quizá como ser humano. Vamos a hacer un paréntesis, que eso fue una de las cosas que viene para entrar en detalle en algo que yo quiero. Señor, aquí yo tengo en la mano el legado del caballo volumen 1. Es un disco que tiene 14 temas, 14 temas con 15 invitados especiales. Me voy a poner el lente porque a mí me olvidé ya de los temas que están. Entonces dice, el primer tema es Yo soy el merengue junto a Johnny Ventura, que gracias a la tecnología lo pudimos hacer. El segundo tema es La Garradera junto a La Reina, Milly Quesada. El tercer tema, Matilde Lina junto al Canario, José Alberto el Canario. Cuarto tema es Merenguero hasta la Tambora con Manny Cruz. El quinto tema es Llegaron los Caballos con Gilberto Santa Rosa cantando merengue. El sexto tema es El Carbonero con Sergio Vargas, el negrito de Villa. El séptimo tema es Agonía con Héctor Acosta, el Torito y Néstor Torres tocando la flauta. El octavo tema, Dilema con Willy García desde Colombia. Willy García el salsero. El noveno tema es La Cindy Abaní con Álex Bueno con Cantalindo. Es decir, digo, el Cantalindo le dicen a Jeffrey, pero este tipo canta lindo. Ese Álex Bueno tiene una voz dulce. El décimo tema es Cuando tú estás cerca de mí con Miriam Cruz. El onceavo tema es Consígueme eso con Eddie Herrera. El doceavo es El Chisme con Roberto de Castillo. El treceavo es La Verdad con Álex Mato cantando merengue. También Álex Mato cantando merengue. Y el catorce es Titita con Rubi Pérez. De verdad que es un manjar. Búsquenos en su plataforma favorita digital para escuchar música y disfrute del legado del caballo. ¿Qué tiempo duró? ¿Qué tiempo duraron haciendo esto? Nosotros comenzamos finales de octubre y terminamos, bueno, lanzamos el disco el 10 de mayo. De verdad que fue lo más difícil poder coincidir con las agendas de cada uno. Tú sabes que vino diciembre, un mes fuerte para todo el mundo. En enero la mayoría de los artistas cogemos vacaciones. O sea, fue complicado. Pero gracias a Dios se logró. Ahí lo tienen. Búsquenlo, disfrútenlo. Búsquenlo, disfrútenlo. Y búsquenme en las redes sociales, arroba handiventura, para que me diga cuál es el tema que más le gusta de esta producción. Una cosa, Andy. Los potros. Déjame decirte. Espérate, te voy a irme. Te voy a irme del tema. De las cosas que yo era de... Está bien, pero déjame anotar lo de los potros. Porque está pronto. Bueno, dale. La cosa que tú le daste el viejo. Mira, increíblemente. La gente no conocía o no conoce el lado explosivo de mi papá. Mi papá tenía un temperamento muy fuerte. O sea, mi papá era un negrito dulce, chulo. Pero a la hora que se molestaba, se molestaba. Y yo, lamentablemente, heredé esa explosión. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Lo he aprendido a manejar. Lo he aprendido a sopesar. Como Hulk. Me voy a convertir. Espérate. No, no, ahora no. Es como ira. Es como ira. No, es que hay cosas que te sacan. Por ejemplo. Nuestro país tiene un grave problema. Y es la falta de educación. Sí. Creo que es donde radica la razón de todos los achaques que tiene el país. Es la falta de educación. Si tú vas a cualquiera de las cosas que tú puedas ver. Fue porque no se le dio una educación adecuada a ese individuo. A mí me sacan de mis cabales los motoristas. ¿Es verdad? Te voy a explicar por qué. Como dice Sergio Vargas. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Mira. Los motoristas no entienden que ellos son parte de ese motor. Parte de ese vehículo. Me explico. Si tú le das un motor por el lado. Tú le estás dando en la pierna al motorista. Si tú le das por atrás. Tú estás casi denuncando al motorista. Porque le dan por atrás. Se denunca fácilmente. Y si se da de frente. Y si se da de frente. Se va por encima de ti. O sea, es parte de esa máquina que se mueve. Ellos no lo han entendido. Pero las leyes de nuestro país son pro motorista. Sí. Son pro. Sigue haciéndolo mal. Sí. Por ejemplo. Si yo voy a una calle de un sentido hacia allá. Y viene un motorista en vía contraria. Y tenemos una coalición. Un accidente. El motorista tiene todo el derecho de demandarme. Y yo estoy en defecto con ese motorista. Entonces, como ellos saben eso. Yo no les mente nada. No. Y hacen de todo. Y se suben en la acera. Entonces, los motoristas. Oye. Te van a matar el corazón un día. Te sale un motorista de la nada. Tú vas a doblar el izquierdo. Y te sale un motorista por ahí. Y te rebasa. Los motoristas acaban con tu paz. Rápido. Tú me entiendes. Eso me saca de quicio. De verdad. Pero. ¿Y a qué me da a mí? Que he tratado de controlarlo. Pero quiero como tratar de que a veces entiendan. Yo le bajo el vidrio. Le digo. Hermano. Cuídense. O sea. Ustedes cuídense. No quiera que yo lo cuide. Porque Dios me está cuidando a mí. Que yo no tengo un problema con ustedes. Como a fuñir. Pero cuídense ustedes. Quíranse un chin. No, no, no. Muchachos. Eso a mí me saca de quicio. Pero en un segundo. Un motorista en mi contrario. Un motorista en mi me saca de quicio. Mira. Déjame hablar de los potros. Los potros. Y es que son los potros. Corrígeme. Corrígeme. A paso fino. ¿Cuántos éxitos tuvieron los potros? Mira. Nosotros tuvimos una peculiaridad. Ajá. Nosotros fuimos la agrupación. Que duró más tiempo pegada con menos éxitos. O con menos temas reconocidos. Que nos obligó a ampliar el repertorio con adaptaciones. Ajá. Ahora pasa si te explico. El primer fuetazo de los potros fue la almohada. Almohada. Pero de una vez. Un fuetazo. Ajá. Digo. Pero Dios mío. Una pegada increíble. Salió sin buscarlo. Fue un tema que íbamos a tocar una boda. En los tiempos de nosotros era fuego. Toda la música fue. Llega la Roma. Preparación. O sea, era tema rápido y todo esto. Íbamos a tocar una boda. Nuestro manager es Juan Pablo Cruz. Uno dice, hijo de Pablito Cruz, primo mío, primo hermano mío. Me dice, tenemos que buscar un tema suave para tocar en la boda. Un bolero o algo así. Arturo Canegitri, que era el cantante original de la almohada. Ajá. Arranca a cantar la almohada en bolero. En un ensayo. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Arrancó por ahí. Y yo le digo, ven acá. Y si nosotros ponemos tambor a eso. Francis Cruz, primo hermano de Juan Pablo, primo de nosotros también. Le digo, Francis, mete el tambor a eso. Y arrancamos por ahí. Y cada cabeza fue agregándole cosas. O mí en su piano. En el saxofón, Salvador y Bori le metieron los mambos. Yo no me acuerdo el nombre completo del primera trompeta. Nosotros lo decían Freddy Cocote. Pero Freddy se encargó de meter los mambos de la trompeta. Y así se fue agregando todo. Y salió la almohada. Ese tema fue muy contravencial en la agrupación. Porque nosotros decíamos, lo grabó José José. Monstruo José José. Lo grabó Tito Nieves. El monstruazo de Tito Nieves. Y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a la fricura. Y yo apostaba el tema. Entonces fue todo en contra de mí. En contra de la corriente. Y sacamos el tema. Fue un en vivo que salió. Sí, fue un vivo. Que en esos tiempos estaba Toño pegado con todos los temas en vivo. Que se acaban. Sale el tema en vivo. Y comienza a caminar el tema en vivo. Varios meses después. Nosotros sacamos un tema que se llama. El tirin tirin tintán. Que fue muy reconocido. No a nivel radial. Sino a nivel del show. Sí. Que nosotros movíamos la. A la derecha el tintín. Jaliquen el tantán. Y con la cintura. El tirin tirin tintán. ¿Verdad? Eso fue un palo a nivel de show. Ser el tema para romper tarima. Pero a nivel de radio no funcionó mucho. Pero la almohada seguía sonando. Sí. Sacamos un tema. Que lo cantaba Joel Sosa. Que se llama Tres Palabras. Solo tres palabras. Yo te amo. Nosotros insistiendo con ese tema. Y Gabriel Grullón. En Santiago. Cuando nosotros se lo vamos a llevar. Nosotros íbamos a la emisora siempre. A darle cariño a la gente que te apoya. Y vamos donde Gabriel. Y Gabriel nos dice. No traten de meter ese tema. Que no va a entrar. ¿Cómo así Gabriel? El tema que está metido a la almohada. Yo Gabriel. Pero la almohada tiene un año. Nosotros hemos sacado el tirin tintán. No traten. No luchen contra la corriente. El tema de usted de la almohada. Denle ese tema. Yo tengo que ponerlo cuatro o cinco veces. Pero Gabriel. Le ponió hace un año. Me dice. No lo puedo sacar. Pues la gente me lo pide. Yo. ¿Con qué vaina? ¿Qué vamos a hacer con el tema? Y lo que queríamos era sacar el tema de tres palabras. Nos fuimos en contra de Gabriel Grullón. Ajá. Pero en contra mío. Que yo quería la almohada. Ajá. Y le dimos a tres palabras. Después de tres palabras. Tratamos de trabajar un tema que se llama Anoche. Que autoría mía dice. Anoche cuando la vi. De esa nena me enamoré. De sus ojos tan bonitos. Tampoco. Le hicimos videos. O sea. Y eso fue casi al final de la pegada de la almohada. Y no funcionó. Ahora. Nosotros duramos cuatro años que nadie tocaba más que nosotros. No. Y la almohada enganchada. ¿Duró como tres o cuatro años? Duró tres años. Tres años y ocho meses sonando en la radio. En Caramá. En Caramá. Sonando en la radio. Ok. ¿Qué pasó con Los Potros? Los Potros. Arturo decide y sale de la agrupación. Mira. Voy a decir. Nunca lo he dicho. Pero con Arturo hubo un inconveniente. Arturo tuvo un inconveniente con las cuerdas vocales. Nosotros estábamos protegiendo. Le buscamos una licencia. Íbamos por una gira en Nueva York. No, yo voy. De allá vino peor. Porque se estaba poniendo ronco muy fácil. Y era descanso. No estábamos descansando porque estábamos tocando mucho. Él tenía el tema más pegado dentro de la agrupación. O sea, la responsabilidad de él era tocar ese tema dos y tres veces en la noche. Es normal. Entonces, hubo un inconveniente. Vi por ahí que él alegó unas cosas fuera de lugar. Y Univentura nunca tuvo que ver con la agrupación de Los Potros. Con decisiones tomar aquí. La decisión de que él saliera del grupo. Porque no entendíamos que no estaba mejor. No mejoraba. Pasaba tiempo, tiempo y tiempo. No me la tomé yo. Y él salió del grupo. Entró un muchacho que se llama Nael al grupo que le trajo chispa. Ya nosotros teníamos 33, 34. Nael tenía 18, 19 años. Y eso era la carajita tra loco del muchacho. Vuelto loco con ese muchacho. Los Potros iban bien. Fue bajando la pegada. Formando los shows. Fue bajando los shows. Hubo una restricción que nos afectó muchísimo. Y era que nosotros tocábamos todas las semanas dos y tres shows en el Club de la Fuerza Armada. Que la mayoría eran graduaciones del colegio. Sí, o actividades privadas siempre. Dos y tres. Toda la semana nos encontrabamos mucho con Peñazuazo. Tocaba mucho ahí. Quinito, Ricare. O sea, muchos grupos tocaban ahí con nosotros. Pero nosotros siempre. Y como que dejaron de alquilar el espacio. O de prestarles o ceder el espacio para las graduaciones. Y eso mermó mucho. Porque no había unos espacios tan grandes para uno llevar. Para las graduaciones llevar tanta gente para recaudar los fondos de pagarle a uno. Entonces fueron bajando las actividades. Fueron bajando las actividades de... Sin mentir. Cinco, seis shows a la semana que hacíamos. A veces hacíamos doce y trece. Porque hacíamos tres y cuatro en un día. Recuerda que no había horario. Fueron bajando a tres. Fueron bajando a dos. Nael aprovechó una de las visas del grupo y se quedó por allá. Por Estados Unidos. Que tenía familia allá. Ahí nos quedamos entonces. Antes que eso, mi hermano. Se estuvo muy mal. Una vez Nediscal también salió del grupo. Después nos quedamos Joel, Nael y yo. Nael se quedó en Estados Unidos. Después nos quedamos Joel y yo. Joel tuvo inconveniente con su esposa aquí en República Dominicana que vivía aquí. Pero él era residente. Y entonces como dividen, se separan, dividen. Él se va de la casa. Duró un tiempo deambulando. Que si en la casa de su mamá. Que si en la casa de un hermano. Que si en la casa de un se suponita que teníamos en el momento. Hasta que deciden. No puedo seguir cogiendo trote. Me voy para mi familia en Nueva York. Y se va para Nueva York también. Entonces ya ahí comenzamos a enfocar la agrupación. En vez de buscar el concepto de aquellos cuatro tipos grandes, fuertes. Comenzamos a vendernos a Andi Ventura. Andi Ventura, Andi Ventura. Que era en el proceso que estábamos. Cuando mi papá se enferma. Mi papá se enferma grave, feo. De una enedical. Sí, de acuerdo. Que estuvo casi inválido. Bueno, casi inválido no. Estuvo inválido por varios meses. Mi mamá, mi hermano y yo lo bañábamos. Lo cambiábamos. O sea, mi mamá, mi papá se vio muy, 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 muy mal. Fue una de las razones que cuando él pudo volver a caminar. Decidió entonces anunciar su retiro. Porque entendía que los dolores que aguantaba en Tarima. No iba a poder soportarlo. Ah, ya. Y ahí que él dice que se va a retirar. Ah, ya. Por eso veo que mencionaron, de hecho, en varias ocasiones. Que el don se había retirado varias veces. Te cuento rápido y tengo un paréntesis. En el 1991. Ajá. Él dice. Celia Cruz está vigente. Tito Puente está vigente. Y ellos no tienen grupo. Y tocan todos los días. O con el Canario. O con Johnny Ventura. Alguien lo acompañaba. Pero ellos no tienen grupo. Entonces él dice. Le voy a dejar la responsabilidad a Roberto Castillo. Y yo me voy a retirar un poco de los escenarios todos los días. Él no anunció retiro. La gente lo malinterpretó. Como usó la palabra retiro de los escenarios un poco. Se vieron en la prensa. Se retiró Johnny Ventura. Pero la vez y la única vez que anunció retiro. Fue cuando hizo la gira del 50 aniversario. Que hizo 50 shows en el país. Que ya los dolores eran muy fuertes. Tú me estás explicando que durante los 50 años, que era la despedida de Johnny, en los shows, en algunos shows él tenía dolores. En todos. O sea, mi papá terminaba un show y eso era un dolor inaguantable. O sea, él llegaba, había que sobarle parda, ponerle un cuento de eso. Le dicen mentor de caballo. Le decían. Es como un mentor rojo que le ponen a los deportistas. ¿Y por qué él quiso hacerlo entonces a la gira? Para despedirse. O sea, era para que, inclusive, no hizo un gran evento en el Olímpico. Él hizo 50 shows en 50 provincias. O sea, él fue por el país. Ya, te me viste, nos vemos. ¿Qué pasa? Después que ya él anuncia ese retiro. Terminó como en diciembre o en noviembre, algo así. En enero o febrero llega un aniversario de Acroarte. Ya él está retirado. Y ellos le piden a Johnny Ventura que, por favor, que el último show que ellos quieren, el papi le dice, mira, yo acabo de anunciar mi retiro. Y ustedes son los mismos que yo les voy a tocar. Y me van a acabar porque yo estoy tocando habiéndome retirado. Y así mismo prácticamente fue. Porque la información corrió en las noticias. Ahora, ¿qué pasa? Meses o días después, mi papá consigue un doctor, el doctor Roberto Feliz, en Boston, que es un doctor de medicina deportiva y de dolor. Se lo recomiendan y mi papá lo visita. Y el doctor Feliz lo operó a mi papá y quedó súper bien. Súper bien en el sentido de que el dolor de un 300% que sentía, pues sentía un 50%, un 60% después de cada baile. Pero era, lo aguantaba. Y entonces ahí es que comienza a tocar esporádicamente, por solicitudes de amigos. Tócame allí y tócame aquí. Y eso es lo que la gente entiende de que Johnny Ventura se retiró tres veces. Pero personalmente, él se retiró por el problema de salud. Pero el viejo no quería alejarse de los escenarios. Le era muy cuesta arriba por la salud. Pero él entendía, y como lo entiendo yo, y lo digo todavía, una persona tan activa, que se queda tranquilo, es enferma. No, no, eso era imposible. ¿Entiendes? Se enferma, se enferma, se enferma de la mente, se enferma de diferentes... Depresión, aunque tenga todo. Y nosotros le pedíamos de que no lo hiciera por eso mismo. Porque acabábamos de vivir, entró la familia, el caso de mi abuela, que era una mujer muy activa, muy activa, muy activa. Se puso sedentaria y le comenzó a salir los achaques, le salió una enfermedad que fue que la mató al final. Entonces, estábamos... que no le pasara eso al viejo, lo que no queríamos. El viejo dio dos sustos, entonces, ahora que recuerdo. Primero ese, que tú me dijiste, y luego en la pandemia también el viejo se vio mal. Él dio varios sustos. ¿Otro más? ¿Cuál fue el otro? Antes de la pandemia, y en los días de que quedó inválido, acuérdate que mi papá era... no sé qué rango tenía en Amway, no sé si era diamante, esmeralda, no me acuerdo qué rango tenía en Amway, los productos Amway. Y en una charla en Santiago, precisamente en Santiago, duró mucho tiempo sentado. Y cuando se fue a parar, no se pudo parar. La hernia le... o sea, le estaba presionando mucho el nervio y no podía parar. Y de ahí hubo que salir corriendo con él para el médico, no aguantaba el dolor, porque cuando él estaba sentado no sentía nada. Cuando hizo el movimiento de parase, ahí fue que sintió el dolor, que no aguantaba. O sea, te estoy diciendo, antes de que lo operaron. En Santiago, otra vez, estábamos trabajando allá y él estaba en uno de los hoteles que están en la entrada. Estábamos ahí. Y recuerdo que le bajó la presión sentado en el inodoro y le dio un desmayo. Ay, Dios mío. Pero eran cosas que cuando lo chequeaban no había motivo, no había una razón. Eso fue de repente. Le pasó eso. A cualquier estreñido en el baño le puede pasar eso. O sea, bajar la presión. Cualquier cosa. En Santiago, papi, nos dio tres sustos. Todavía el día, diez días antes de morir, a papi con el calor que había en un show que estábamos tocando en Santiago, también medio le bajó la presión. Hubo que sentarlo. Se nos puso frío. Sentimos que se nos iba. Y eso nos motivó a nosotros a hacerle todos los chequeos del corazón. Diez días antes. Diez días antes. Y todos salieron bien. Todos salieron bien. Y mira cómo murió. Pero el viejo nos dio varios sustos. Y además fue el primero en todo. ¿Cómo se? Fue uno de los primeros artistas que le dio COVID. También, de verdad. Pero un humildero como fue el viejo. Puso récord en todo. Y nos asustó bastante. De verdad que sí. Cuando le dio COVID. Porque era en el tiempo de que no tenían comunicación con los pacientes. Había tanta demanda de los médicos que nadie te podía dar. Una razón del paciente. O sea, fue bien complicado. Fueron unos días bien tediosos. Una cosa. ¿Cómo ha sido la vida sin el viejo? No hay vida. Estamos respirando. La familia cuando se reúnen. Estamos respirando. Wow. En mi casa, todo gira y giraba en torno a Johnny Ventura. Todo. Para que ustedes sepan lo que era mi familia. O lo que es mi familia. Mi papá iba al baño. Y él tenía un baño bien grande en su habitación. Y nosotros nos sentábamos todos en el baño. Hablar con él. Él sentaba en el inodoro. No, no. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que mi papá duró mucho tiempo. Duró mucho tiempo que tenía poco tiempo para la familia. Y nosotros nos acostumbramos que en ese poco tiempo que tenía, era arriba de él, con él todo el tiempo. No sacaba a cenar. O sea, era todo con él. Todo con él. Todo con él. Todo con él. Ya nos acostumbramos tanto que cuando tenía ya menos trabajo, cuando tuvo menos trabajo al final de su vida. Trataron como de consumirlo. Siempre, siempre, no. Siempre estábamos con él. O sea, siempre estábamos con él. Y venía Navidad y venía que se yo qué. Y siempre había una reunión. Mi papá era una gente que me llamaba. Mijo. Digo, dígame viejo, ¿qué haces? Tranquilo. ¿Y tú qué haces? Digo, aquí en la casa. Venga a dar un cariñito a tu papá. Y llegaba a donde él. ¿Qué tenemos? No, vamos a ver ese jueguito de pelota. Nos poníamos a ver pelota. O nos poníamos a planificar cosas. O me decía, mira, pensé en tal cosa. O me decía, mira, se me presentó este negocio. Necesito que tú lo veas para que me le dé caer. O sea, porque en los últimos 15 años de papi, yo sentía que me estaba preparando. Porque si bien no hacía con mi hermano y conmigo, generalmente los negocios los llevaba a cabo conmigo. Aunque nos enteráramos todos. Aunque lo consultara con mi mamá. Aunque lo consultara con mi hermana. Aunque lo consultara con todos. Al final, el que lo acompañaba a los negocios era yo. El que iba con él a los negocios. O sea, era yo que estaba con él casi todo el tiempo. Con relación a la parte de negocio. Pero con relación a la parte de la música. Mi hermano era que estaba con él ahí en la casa 24-7. Él lo asistía con todo. La enfermedad del COVID de mi papá fue mi hermano que se la tiró. O sea, mi hermano fue que estuvo con él todo el tiempo. La medicina, la patilla, todo. Con el miedo de que no se le pegara a los demás. Y mi hermano dijo, no, no, no. Como era tan incierto lo que estaba pasando. Él dijo, yo le doy. Vamos arriba. Y él fue. Se ponía guantes, ponía vainas. Pero él era la que estaba ahí. Y yo siento, para que tú veas una cosa. Que tanto tu hermano como tú, bueno, todos. De una forma u otra. Echaron a un lado cualquier meta que ustedes tuvieran. Cualquier proyecto que ustedes tuvieran. Tú pudiste haber seguido tu proyecto. Quizá reestructurar los potros. El proyecto tuyo de Hande. Y seguir. Y ustedes lo que decidieron fue. Vamos a cuidar al viejo. Cuando él, cuando él estuvo casi inválido. Nosotros decidimos que íbamos a estar con él. Vamos a quitarlo de lo que haya que hacer y vamos a ponernos para el viejo. No, porque recuerda, por ejemplo. No fue un, me quité totalmente. Nosotros trabajábamos. Yo promocionaba. Siempre había algo. Inclusive, hubo días que yo no podía acompañarlo en un show. Y se armaban dos grupos. Uno, dividíamos el grupo. Llévate un trompeta. Llévate un saxofón. Yo me llevo los demás. Vamos con un tamborero para allá. O sea, dividíamos los grupos. Él se iba con la mitad del frente. Yo me iba con la otra mitad. Porque teníamos trabajos que coincidían. Y nos podíamos dar en el mismo sitio. En dos sitios a la misma vez. Entonces, si yo terminaba temprano, yo cogía para su baile para estar ahí con él. Porque lo que yo hice, el compromiso que yo quería que está con mi papá. Y la gente me decía, pero despégate. Es que no. O sea, que es que esto no era trabajo. Esto no era que yo quería brillar. Es que no. Que yo quería estar con el viejo y cuidarlo. De la cosa que lamento es esa. De que yo no estuve ahí. Hay una persona en Santiago. Que minutos antes salió a buscarle algo. Y cuando él se entera. Él al día de hoy todavía me dice a mí. Es que si yo hubiese estado ahí, no se muere. Eso lo tiene frustrado. Eso le duele muchísimo. Franklin Ureña. El dueño y propietario de Las Vegas de Santiago. Era muy amigo de papi. Me dice, es que si yo estoy ahí, no se muere. Eso fue inesperado, ¿verdad? Sí. Porque a pesar de que él tenía sus achaques de salud. Tú me dices que 10 días antes le habían hecho todos los chequeos. Todos. Cuando mi mamá llama al doctor y le dice. Doctor, se murió Johnny. ¿Cómo? ¿De qué? No es un ataque al corazón. No puede ser. Vamos a hacerle una obstrucción. Y yo le dije, no. ¿Eso me lo vas a revivir? No. Déjamelo así. Después me dijeron que si se comió un marico, él comió un marico. Que eso le pudo haber dado. Y yo, no me diga más nada. Ya no está ahí, ya no está aquí. Es impopata mujer. ¿Qué implica para qué? Yo quiero más detalles. Entonces coincidió de cuando él murió. Como que no convulsionó, sino que estaba vomitando. Parece que se estaba asfixiando. O sea, el muchacho que siempre estaba con él. Y se llama Juan Carlos. Una cosa. Sucede este acontecimiento lamentable, ¿verdad? Ustedes de la familia, ustedes sabían más que nadie quién era o quién sigue siendo Lloro y Ventura, ¿verdad? Pero tú esperabas que pasara lo que pasó en el país. Hermano, a la gente se le importó la pandemia. No. Mira cómo se me pone la piel. Eso lo dije ahorita. Y cuando tú, por ejemplo, yo tengo una imagen tuya en Villajuana, que a mí me dio tanta alegría ver, por ejemplo, que fueron a Villajuana nada más, pero yo sé que si hubiesen ido a Herrera, a San Carlos, a los mismos, hubiese pasado lo mismo. Y tú veías a jovencita de 20 años, muchacho de 19, que no vivieron los tiempos de él. ¿Tú esperabas eso? ¿Ustedes sabían que... Mira, para que la gente tenga una idea. El día del último adiós del cuerpo de mi papá, yo tengo un conocido que venía de Bonao para la capital y él duró dos horas y 40 minutos en un tapón que no podía entrar a la capital, porque nosotros íbamos de sur-norte en la Kennedy y él venía de norte a sur entrando a la ciudad, pero todo el que venía entrando a la ciudad, que se encontraba con la caravana de la despedida de mi papá, se paraba y le vociferaba cosas y se paraban arriba de los carros. O sea, el tipo duró dos horas y 40 minutos para entrar a la capital. Mira, ese velorio de mi padre, ese entierro de mi padre, lo compararon con dos grandes personalidades del país, que fue con el presidente Balaguer y con Freddy Veracu. Con el don Freddy, claro. Dos grandes personalidades de este país y ambas muy queridas, una con una tasa alta de repudio entre una parte de la sociedad, pero la otra sin ninguna tasa de repudio. No, 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 claro que no. Pero fue en días normales, eran días normales, aquí no había confinamiento, aquí no había una decisión de que tú no podías salir, entonces yo digo que lo de mi papá no se puede comparar con ninguno de los dos y no es porque sea más o menos, sino es que fue, o sea, fue algo nunca visto. ¿Cuánta pandemia tú has vivido? Nunca, ninguna. No sabemos lo que estaba pasando. Y pasa una cosa. Aquí, en esos tiempos, en esos días, como estaba la pandemia, veían un grupito de cinco gente en un sitio y estaban presos todos. ¡Mira! Esos abusadores, la gente indignada. Estaban presos todos, por eso mismo, por abusadores, y la gente no le importó. A nadie le importó. Yo creo que de las cosas que alegraron, que me alegraron a mí, y yo sé que mucha gente también fue ver cómo el pueblo salió a despedir con mucho amor a Don Jordi. De verdad que sí que eso a mí me hizo sentir muy orgulloso de él. Una cosa, pregunta difícil esta. La doña. Mami está bien, está tranquila. Mami es tan fuerte que cuando nosotros nos doblamos y nos rompemos, como lo hemos hecho muchas veces, es la persona que no da el soporte. No te digo que un día amanece triste, o todos los días amanece triste, pero frente a nosotros pretende estar bien fuerte. Yo me he encargado de que se le ocupe el tiempo en diferentes cosas. Me la llevo. Mira, a mí me dio la muerte de mi papá, para que tú tengas una idea. Y creo que me funcionó mucho. A mí me dio la muerte de mi papá con salir. Yo no salgo. A mí me gusta, me encanta estar en mi casa. Pero ya tú no querés estar trancado. Pero la muerte de mi papá, yo en mi casa, pensando en mi papá, me estaba volviendo loco. Y lo que me dio y decidí fue que si me iba para Punta Cana, que si me iba para Jarabacoa, que si me iba para Santiago. Y te lleva la vieja. Y no, me funcionó. Ok. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hacía eso, generalmente los fines de semana. Los fines de semana nosotros tenemos una tradición de comer juntos. Y entonces mi mamá se preocupaba. Me decía, mi hijo, pero es que tú no puedes dejar de venir aquí. Yo no podía. Yo me senté un día en la mesa del comedor de la casa, sin mi papá. Y eso me mató. O sea, eso me rompió. Y yo duré como un mes y medio que no iba a la casa lo domingo. Y me... Pero mi hijo, ¿y tú no vienes? Ay, que estoy en Punta Cana. ¿Y que estoy en Punta Cana? Ah, no, tuve que venir para acá. Pero era huyéndole. Era huyéndole a enfrentarme a ella, al verla sentada en la mesa. O sea, eran muchas cosas. Pero sentí que eso me funcionó. Entonces yo trato ahora de cualquier fin de semana que uno tiene libre, me la llevo para la playa, me la llevo para mi casa. O sea, un ejemplo, mañana voy a hacer un compartir en mi casa y la voy a sacar ya de la casa. Qué bueno, qué bueno. O sea, yo trato de estar siempre con ella. Que día te con los nietos. Ella es feliz porque los nietos están ahí. Ella va a tener su momento que se relaja. Así es. Pero es muy fuerte, es muy fuerte. Y seguir pidiéndole a Dios porque no es fácil, hermano. Lo que siempre he dicho, por la pérdida que yo tuve, que Dios tenga en gloria a mi amigo Kirk Patrick. Y es que uno aprende a vivir con el vacío. No es que se llena. Uno le da para adelante, pero eso no se llena nunca. Mira, a mí todo el mundo me dice que es que uno aprende, pero yo no encuentro el librito. Es difícil. Te lo digo honestamente. O sea, Natra, yo estoy tranquilito en mi casa, oyendo música, compartiendo con mis amigos, compartiendo con mi esposa y comienzo a llorar. De la nada. De la nada, sí. Ay, Dios. Ya, gracias a Dios, todos me entendieron, todos lo saben. Porque antes venía el... ¿Qué te pasa? O sea, la preocupación. Ya ellos todos saben, me dejan tranquilo y se me pasa. Es como un momento como que tú... Me llega un recuerdo, me llega una necesidad. Yo soy de la persona muy creativa. Yo vivo creando, inventando y pensando qué hacer. En diferentes aspectos, diferentes cosas. ¿Y quién era la persona que yo consultaba? Era mi papá. Siempre. Entonces, cada vez que me llega una idea, me llega algo, ¿cómo la realizo? ¿A quién se la comento? Ahora tienes que quedarte con la duda. Así mismo es. Me quedo con la duda. La pienso mucho. Porque me ha funcionado. La pienso mucho. Y siento que tengo la respuesta de la nada. Tú sientes como que si fuera él que te estuviera hablando. No, no te voy a la mentira. Yo no lo siento a él hablándome. Pero tú tienes una respuesta y... Pero amanezco con una respuesta. Es lo que te digo. O sea, pero no es que siento que él me habló. No es que siento que él me lo dijo. No es que lo veo. Pero sientes que tiene la respuesta. Y me funciona. Pues entonces de alguna forma es... Sí, pero tú sabes, pudiera pensar o pudiera dar a pensar alguna gente. Ah, que él habla con él. No, no, no. Yo lo pienso mucho, lo pienso mucho, lo pienso mucho, lo pienso mucho, lo pienso mucho y me llega una solución. Y hay una respuesta. Me llega una solución. Me pasó también que es algo muy curioso. Y eso lo he querido dejar así porque me gusta lo que siento. Por ejemplo, yo tengo una niña de cuatro años. La única hembrita que tengo. Y mi hija, de la nada, un día yo llego a la casa y mi hija me dice, Papi, ¿por qué abuelo se convirtió en pajarito? Una pregunta de una niña de cuatro años, ¿qué le contesto? No estoy preparado. Y le digo, bueno, eso es para poder estar en muchos sitios a la misma vez. Cada vez que tuve un pajarito, está viendo a tu abuelo. Eso fue lo que me salió. No pasan media hora, no pasan 20 minutos. Y hay un picaflor adentro de mi casa, en un noveno piso, donde no hay mata. Yo no tengo, de que, donde yo estaba no hay una matica. Y yo te digo, hay un picaflor, ¿y quién es esa matica? No, no, no. En un noveno piso. Yo nunca he visto un pajarito de esos chiquiticos así volando tan alto. Y dura como 10 minutos, 6 minutos, tú sabes que son muy inquietos los picaflor, hasta que encuentra cómo salir y sale. Después de eso, todos los días, yo abro la cortina de mi cuarto y duro un rato en la cortina de mi cuarto. Yo tengo hierros, aunque vivo en un noveno piso, pero tú sabes que aquí uno pone candado en cualquier lado. Yo tengo barrotes en la ventana de mi cuarto y en los barrotes se posan uno y dos pajaritos todos los días. Ay, Dios mío. Todos los días. Me da a pensar, porque yo digo que los niños presienten mucho y sienten mucho. Tienen como un, no un sexto, no, tienen como un octavo sentido. Y más por la inocencia. Porque no tienen maldad. Entonces, no sé si fue que ella lo sintió, si ella lo, no sé. Y yo creo mucho en eso. En la casa de mi mamá pasó lo mismo. En la casa de mi mamá hay una cúpula. Es bueno, que tiene la lámpara. En donde te hicieron la entrevista ahí. Y el pajarito se para ahí arriba, se va, vuelve y entra. No sé qué pasa. La cosa de Dios es muy inexplicable. Tú sabes que hay personas que mueren. Y la gente lo visualiza o lo ven o sienten el espíritu. Con mi papá no me ha pasado eso. Y no he sentido, no sé si a otras personas le ha pasado. Pero yo no lo he sentido. Entonces, por eso que digo, no es que él me hable en el oído. Es que, no sé, yo siento que él está conmigo siempre. Sí, amén. Una cosa que yo te lo pregunté hace unos días. ¿Por qué si se supone que el hijo de un gran exitoso, ya la gente está predispuesta con él? Yo te voy a citar ejemplos. Eduardo Santos, todo el mundo esperaba que fuera Jochi Santos. Que tuviera un programa y que tuviera 20 años de carrera y que fuera de querer que yo quiero. Y Eduardo dice que él mismo en un momento de su carrera tuvo que decidir comenzar a hacer y a tomar su propio rumbo porque ya todo el mundo lo veía como Eduardo, el hijo de Jochi. Rafeli, la gente también lo señala como el hijo de Rafa. Y la gente espera que siga el nivel de él. Y ya, aunque tú no lo creas, hay una predisposición con el público porque es el hijo de fulano y por eso se va a pegar. Oye lo que dice la gente. Ese no cogió lucha igual que el fulano. El dominicano admira más al que viene de abajo y coge lucha de verdad que al que tiene esto cómodo. Yo he sentido contigo, no sé por qué, que no hubo ninguna predisposición. La gente ama a Andy Ventura. Tú no tienes ningún tipo de tasa de rechazo. Obviamente, los muchachos no están diciendo que tienen tasa de rechazo ni Rafeli ni Eduardo. La gente lo quiere mucho, pero había una predisposición con ellos en cuanto a su carrera. Mire, yo tuve una ventaja sobre ellos. ¿Qué pasó contigo? Yo tuve una ventaja muy grande sobre ellos, muy grande sobre ellos. Primero, que cuando yo comienzo en el arte, nosotros somos un grupo. Yo no soy una sola figura. Entonces, es más fácil aceptar a un grupo que aceptar a una sola persona. Hay gente que no seguía por Joel, hay gente que no seguía por Arturo, hay gente que no seguía por mi hermano, hay gente que no seguía por mí. O sea, era más fácil. No era tanto todos los ojos arriba de mí, encima de mí. Esa es una. Al igual que Eduardo, yo traté en un tiempo de mi vida de diferenciarme de mi papá. ¿Es verdad? Claro. Si tú buscas la discografía de Los Potros y las canciones que yo cantaba, eran canciones en tonalidades diferentes, las de mi papá, para que la voz mía estuviera un poco más alta, más brillosa, no tuviera el grave que tengo ahora, que la gente lo nota. ¿Por qué lo nota? Porque yo estoy cantando las canciones de él en el tono de él. Sí. La forma de hacer la música, la velocidad de la música, las tocadas de la música, la tambora, la güira, que normalmente mi papá las quería o las pedía de una forma. ¿Tú la hiciste de otra? Yo la hacía de otra forma para buscar esa diferencia. Para buscar tu color propio. Pero no buscando mi color propio, porque mi color propio es este. Es para que no me compararan cualquier error. Yo empezando con una persona que tenía 40 años en el arte, 37, 36 años en el arte, que lo había hecho todo, que lo había inventado todo. ¿Entiendes? Que en los tiempos de Johnny Ventura, ya después de varios años, él sacaba un tema hoy y el próximo tema que se pegaba era el de él, el otro tema de él. Ah, él tumbaba. Sí, él tumbaba un tema con otro. Doña Marta me dijo a mí que él tumbaba los temas él mismo. Sí. O sea, él ya cuando los temas, él sentía que ya cumplía con su cometido, sacaba el otro él mismo, pero era él y se pegaba él y seguía él. Mi papá es una persona que en días hace una semana aproximadamente hubiese cumplido 65 años en el arte. ¡Ay, Dios mío! 65 años, o sea, lo vio todo, lo hizo todo. Lo hizo todo. Entonces, para una persona, por ejemplo, como Rafael y Rosario, que viene de una dinastía, que viene de los mundialmente famosos, así mismo como lo dice el disco, los hermanos Rosario, que han impactado tanto, la gente le exige más a Rafael y pide más de él por lo que está viendo con su padre. Ahora, la gente no le ha dado el chance a Rafael de él demostrar que tiene todo el talento que tiene. Tiene mucho talento. Ese muchacho. Un gran compositor, un gran monstruo. Yo apuesto a Rafael y no porque estoy frente a ti y frente a la cámara, ahora no porque se lo he dicho a él. O sea, Rafael y sabe que uno de los pocos consejeros que él tiene, reales, soy yo. 40 minutos hablando por teléfono, media hora, una hora, cuando he tenido que jalar los moños, se los jalo bien jalados también porque yo no soy amigo de lo que te lo celebra todo. Yo soy amigo de lo que te dice tu realidad o lo que yo entiendo que es tu realidad porque no tengo tampoco la verdad absoluta. Pero, por ejemplo, Eduardo ha tenido, tuvo que emigrar del lado de su padre para poder esta casa un poco más. Porque somos hijos de árboles con demasiada sombra. Esos árboles le dan demasiada sombra. Eso no es fácil. Entiende, entonces para tú sobresalir tienen que ser muy diferentes las propuestas, muy diferentes que la gente entienda. No, no es lo mismo, pero está bueno. Pero está bueno, sí, es verdad. Mira una cosa, antes de terminar, antes de terminar, el legado del caballo, miren ahí, el legado del caballo volumen 1, búsquelo, búsquelo en todas sus plataformas digitales, disfrútalo y me comenta arroba handiventura, a ver qué te parece y cuál te gusta. Mira, una pregunta de esta trapa, pero yo no quiero yo no quiero pasar de hacértela. Se resolvió la situación con Alajaza. Siempre. Hablaste con él en privado, todo bien. Muchas veces. Todo bien. Muchas veces. Es que nunca hubo un problema de mí hacia él. claro que no. Ni de él hacia mí. No, no. O sea, él cometió un error que el pueblo fue el que lo castigó o lo juzgó. No, tú. Ni mi familia tampoco. Ni la familia tampoco. Ni mi familia tampoco. Pero hablaron, era lo que me interesaba. Hemos hablado muchas veces, muchas ocasiones y me dice, mira que discúlpenos, a mí no. Va a seguir. Si yo lo estoy diciendo públicamente, tú no me has faltado. Y hay gente que se sintió mal por la forma que yo le dije, pero es verdad. No me faltó. Yo no siento que me faltó. Él le respondió a una persona que le preguntó algo y le respondió. ¿Y qué él dijo? Y ahora tengo yo que hacer músico y yo no invento obligado. No, obligado. Voy a estar obligado. Tú haces la cosa obligado. Claro que no. Tú me entiendes. O sea, la cosa que tú obligas es una violación. Quizás la gente se ofendió por el momento. Quizás no era el momento. No era el momento. Pero, pero. Se dejó llevar una pregunta que vuelvo y digo, tú me preguntas y yo respondo si quiero. Ajá, ajá. Entonces, no fue un poco cauto con el público, no con nosotros. porque él tiene todo el derecho de hacer lo que él quiere y decir lo que él quiera. Por último, esta es la última pregunta. El legado. Cuando sucede lo de lo del viejo, yo fui una de las personas que tú llamaste. Yo sé que tú trataste de acercarte a personas del arte, de la comunicación, lo que sea, o cercano para continuar el proyecto y simplemente no. Yo me acerqué de personas que eran queridas por mi padre. Yo llamé a todo el que mi papá, al que yo sabía que mi papá le tenía precio. Para hacer esto del legado. Para continuar con el apoyo que yo sentía que indirectamente o directamente ustedes le daban a mi papá. Pero claro, porque pasa una cosa, el legado y está handy ahí, pero ustedes están tocando y uno siente que tenemos el don ahí. Sí. Y eso es lo que la gente siente. Yo sé que la gente te da cariño y amor. Yo he heredado mucho cariño y he heredado mucha simpatía de mucha gente que no me conoce. Honestamente, simplemente por ser hijo de John Hinturin, eso yo lo sé. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo con este disco? ¿Qué yo estoy haciendo con los discos que vienen? Haciendo que me conozcan. Claro que sí. No lo digo porque sabemos de los potros. No, no, no. Es que me conozcan ahora como el el tipo que va a retomar sus tonalidades. Señores, no es que yo imito a John Hinturin, yo hablo así. Sí, ese eres tú, ese eres tú. Pero peor aún, o sea, mi papá y yo nos montábamos en el carro y yo generalmente ponía música vieja de él porque así sabía, él me decía las historias de los temas, ese tema se avienta al sitio, ese tema es él y yo me nutría de eso, pero además por ver la acción de él y yo sabía qué tema le ponía en el repertorio nuevo, o sea, iba agregando cosas, yo me fijaba mucho en eso y cada vez que sonaba un tema viejo de eso, él me decía, oye, te hayas ser tú que estás cantando, es igualito a ti. ¿Te decía él? Sí, ¿por qué? Porque si bien mi voz se parece mucho a la de mi papá, pero a la de mi papá en el tiempo que él tenía cuarenta y pico de años, a la de mi papá ahora con ochenta y dos años, no. ¿Esa te va a aparecer tú en cuarenta años más? Esa voz de mi papá le había madurado más, inclusive había perdido agudo, pero ganado mucho más grave, ¿entiendes? Que yo tengo más agudo que él, tengo menos grave que él, pero sí, pero sí es muy, 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 muy parecida a la tesitura. Al final resultó ser una gran idea continuar y tener este proyecto en legado porque he visto el gran apoyo del público y mira como ya tenemos un disco que ya salió y yo sé que van a salir muchos más proyectos, que había muchos proyectos, había muchas cosas que se habían grabado ahí. Sí, sí, yo tengo muchas cosas que he grabado, inclusive, paralelo a lo que es legado, porque ya esto no pertenece al legado, porque son canciones inéditas que estoy haciendo. Por ejemplo, yo te hice una colaboración con Neo que está aquí que va a salir pronto. Es un merengue moderno, pero con la esencia del merengue, pero con melodías urbanas y con una voz fresca y un joven cantando merengue. Excelente, excelente. Que siempre hablan de que si lo joven en el merengue, yo estoy apoyándolo a él, como estoy apoyando a Willing Gabriel también, que es otro talento joven que le estamos grabando ya unos temas a él solo para comenzar a tener nuevos talentos en el merengue. Me parece excelente y mira que debo mencionarlo, el maestro de Herrera como que actualizó el merengue normal que estamos acostumbrados a escuchar de él y tiene una canción. Si yo sé lo pido. Pecado esa canción y me encanta porque está como media como media machucada. Y me gustó porque fue un movimiento atrevido de él. ¡Claro! Y lo hizo en vivo, salió en vivo como está haciendo. O sea, me encanta saber que nuestros merengueros siguen trabajando. Y gracias a Dios se han puesto la pila todos. Peñazuazo grabó una producción excelente. Peñazuazo lo vi. Eddie grabó una producción muy buena. El Torito grabó una producción ahora. Rubi Pérez, excelente producción. Tiene La Reina Mila y Quizá también nuestra princesa. Miriam Cruz también tiene una producción. O sea, Manny Cruz sacó el disco del show en vivo que hizo. Ilegales que aunque no todo es con base de merengue tiene mucha fusión pero tiene una propuesta buenísima. Tiene hasta un tema con el Alfa en la producción. así lo vi. El único fallo que yo creo que tiene nuestros merengueros es que debemos entender que las cosas cambiaron que estamos en unos tiempos donde la promoción del merengue no debe ser la misma promoción de hace 25 años. Vamos a promocionar la música como que usted chimbala o que tú eres Milly Quezada pero promociona como que tú eres chimbala o como que tú eres el Alfa. El sistema de promoción de hoy en día para que la juventud se enganche y vea lo que está pasando. Y no obstante eso hay que recordar a nuestros hermanos merengueros y a nuestros hermanos salceros y a nuestros hermanos bachateros nosotros cedimos el espacio. Sí, claro. se acomodaron se acomodaron pero no por acomodarse cedimos el espacio tú tenías tiempo esperando esta entrevista pero no era que yo no te la quería dar es que yo no tenía nada conciso de que hablar exacto entiendo ahora yo tengo un producto en la mano si yo vengo y te apoyo ahora pero a mí me interesa tu plataforma claro ahora si tú me llamas a mí yo no puedo hoy y yo no puedo mañana y yo no puedo pasado tú tienes que llenar tu espacio claro con quien tú lo vas a llenar con muchachos que tienen hambre de estar que lo conozcan y ser entonces eso es lo que le ha dado el espacio a nuevas generaciones con nuevos ritmos sí es todo así es así es así es cualquier programa tradicional la gente lo ve porque por eso están ahí todavía hay gente que lo ve pero por ejemplo hay un programa que tiene 4 horas diaria como llena el espacio si los merengueros no queremos ir o no podemos ir realmente a nosotros se nos encareció mucho las cosas sí los músicos te cobran para ir a una televisión los músicos te cobran para ir a un ensayo o sea es mucho hasta la producción del merengue es cara por lo que estoy apoyando por lo que estoy apoyando a estos jóvenes porque hacer un merengue fácilmente ronda en los 100 mil pesos sí y no todo el mundo tiene 100 mil pesos cuando ven a ver tenemos mucho talento por ahí que no tienen yo puedo ahorrar parte de ese dinero porque porque esos muchachos que están grabando conmigo no me pagan horas de estudio mira que bien yo tengo un estudio mira que bien entiendes ah que hay que pagar los músicos sí hay que pagar los músicos pero de 100 me pueden salir en 50 en 45 en 40 y el estudio está ahí el estudio está ahí entiendes y eso es lo que estoy haciendo poniéndolo claro ojo yo no ando atrás de muchachos para que lo entiendan aquí cada quien tiene que hacer su diligencia no sé tú me entiendes no sé no te lo digo porque ahorita dicen no que Ander ando buscando yo no ando buscando ahora usted me llega y yo entiendo que su propuesta es buena que no tengo todo el conocimiento del mundo pero yo entiendo que usted tiene la posibilidad y yo lo voy a apoyar vamos a darle yo quiero grabar con Fernando Villalona que yo voy a esperar que Fernando me llame no yo tengo que hacer mi diligencia y llamarlo entonces eso es lo que quiero decir o sea lo voy a apoyar mientras pueda recordando siempre recordándola a todos que yo como yo pago préstamo yo tengo casa yo tengo hijos el gas no tengo hijos la gasolina la gasolina que subió bastante el colegio el colegio o sea yo tengo mis gastos también entonces siempre que mi posibilidad me lo permita yo voy a estar apoyando ahora el estudio si hay estudio handy gracias hermano a ti porque yo sé que tú estás batiendo estás peleado te ves cansado me levantaron a las 6 pero sacaste tiempo para venir a compartir conmigo gracias de verdad de corazón mi hermano mira a la gente que cuando va a salir este programa de una vez esta semana tú no eres como Focke que Focke que Focke que tiene un almacén de entrevistas para ser el tenor el tenor almacén un almacén un centro chucha pues mira a la gente de Los Ángeles a la gente de Los Ángeles el primero de julio vamos a estar en Los Ángeles en una aventura llamada Merengue vaya a gozarse toda la discografía la música de Johnny Ventura que lo vamos a llevar con mucho cariño el día 2 de julio vamos a estar en Juana Sport Bar en Miramara ahí mismo Miami la gente de Miami que se desita ahí y entonces los nacionales ustedes lo ven en las redes sociales que bueno gracias Andy de verdad de corazón mi hermano muchas bendiciones gracias por estar aquí gracias a todos ustedes también por estar en mi canal gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes